No, 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 no. No, 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 no. Vale. Estamos a dos mejoras de la mejora máxima. ¿Vale? Hasta ahí bien. Aparte de que tenemos... De que esta forma de farmear también me da prácticamente dinero infinito. Porque... Sí, 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 sí. O sea, aquí aparecen gris. Pero yo ya los tengo en azul. Yo por mejorar, ¿eh? Simplemente los estoy mejorando y están mejorando de... De color. Sin más. Hostia, voy a... Nada, no voy a hacerlo. Ahora, te voy a enseñar lo que estuve haciendo ayer. Pasa una cosa. Y es lo siguiente. Lo he pensado antes, digo. ¿Y cómo vamos a jugar en COP si a mí no me va el Wi-Fi? O sea, va a funcionar un rato. Pero va a llegar un momento en el que se va a cortar. Por cierto. Que siga nuestro meme. Lemon. Lleva ratos, exacto. Pues te voy a enseñar lo que llevo haciendo ayer por la noche. Literalmente sales por la... Por la principal. Ya, pero que aprovecho. Llegas aquí. ¿Qué? Y ya está. Te pones a matar. Y ya está. Ya está. ¡No! O sea, simplemente vas No sé, yo para los directos es que lo estoy desconectando directamente Porque como hay veces que me estaba cortando la partida Lo bueno que tiene esta zona Es que tienes siempre uno de esos Un grandulón Y todos los días El coche rojo Cuando pasas 5 minutos aquí Que es más o menos lo que tardas en matar a todos los bichos Es flota Y aparecen, creo que eran 3 o 4 corredores Ah bueno, si, quieres ver en cuanto muere No le digas No le digas 2 3 4 5 En 5 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 15 22 23 24 23 25 24 24 25 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Un minuto! ¡No! ¡Ale! Bonk, 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 bonk. Vale. Como también te van dando armas. Cada vez mejor calidad. Cada vez tengo más nivel. Vale. Aquí siempre tienes dos provisiones. Estos son todo de difícil. Aquí también puedes farmear para mejorarte las ganzúas a full. Joder. Es por la izquierda. Aquí. Ahí está. Ahí está. Vale. Y tienes una forma De farmear munición Como Tengo la munición Completa O sea No puedo pillar más Y no he tardado tanto No llevo ni O sea Haciendo esto Realmente En tiempo de juego Habrá pasado Bueno En tiempo de juego Varios días Pero jugando yo No más de una hora Ahora vienes por aquí Y dices Me falta algo Por recoger Por aquí no Me falta algo Por recoger Por aquí No parece Pues nos vamos Y te vas Duermes Y vuelves Así Así Y no sé Para que servirá Para que servirá el Cordy Pero cada tres días También reaparece el Cordyceps Aquí no Aquí no Vale Digo Por si acaso Entonces ¿Qué pasa? Todo lo que consigues Dices Pues esto se me ha roto Pues me deshago de esto Y me deshago de esto Y ya tengo para cuatro armas nuevas Me he comprado un arco Simplemente porque tenía dinero Tenía dinero Porque se Se farmea de dinero De esta manera No te haces a la idea No es tan bueno Lo sé Pero tenía dinero Literalmente era un Tengo casi diez mil de dinero ¿Qué hago? Y lo compré Y ahora tengo siete mil Porque Porque ayer dije Voy a comprar toda la tienda A ver qué pasa Y estaba probando armas nuevas Y cosas así ¿Sabes? Pero es que mira Cada cuchillo Que yo lanzo Hago casi doscientos de daño Me cuesta ¿Diez de chatarra? Hacer cuatro Que hago casi mil de daño Con diez de chatarra Sí, en el crafter aparece en gris Porque Porque realmente es algo común Lo que no es tan común Son los mejorados Y esto es lo que tú tienes El shuriken Es mejor el shuriken Que coño Para ciento cincuenta Que vale Me lo compro A ver A ver Cuánto hace el shuriken De base No me renta Ni siquiera Por lo que cuesta Tío Diez de chatarra Y un trapo Contra diez de chatarra Uno de resina Y dos navajas No me renta Ni siquiera Por esto ¿Cómo? ¿Cómo que Pack de Recursos infinito? ¿Qué significa eso? A ver Tú puedes O sea O sea Que podrías tener De base Todo esto Al full Desde el principio Rollo Ya directamente Es el modo creativo Pero en verdad Estaría En verdad Estaría Muy bien Porque este tipo De juego Realmente No Romperlo Le sentaría Está bien El dos Al menos Romperlo Estaría Está bien No Porque lo único Lo único malo Que yo puedo detectar Del juego Es que Me siento Limitado En En Algunos aspectos Limitaciones Que en el 1 No tienes Porque no era Tan RPG Ah bueno Si Mira Mira el dinero Solo Farmeando De esta manera Mira el dinero Que tengo De venta ¿Vas? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.